Abajo a la derecha, código de creador Bye, Pong ¿Tú qué harías con 3 mil dólares? ¿Qué tal si te cayeran ahorita 3 mil dólares? Si me cayeran 3 mil dólares, son 59 mil pesos, cae 60 mil ¿Qué podríamos hacer? Un viajecito, eso sería bueno ¿Te lo gastas en un viaje? Sí, sí, sí Yo no sé mucho de gastarlo así, pero sí Te va a preguntar algo muy indiscreto Muy íntimo Muy íntimo, muy íntimo No, tampoco tanto, ¿no? No sé si te acuerdes, pero hace dos años cuando se podía Hicimos un viajecito a Los Ángeles ¿Cuánto? ¿De cuánta fue la cantidad que se gastó el Slayer 360? ¿En primer día? No, en todo, en todo ¿En todo? Viaje, hospedaje, en todo ¿Cuánto te gastaste? O sea, íbamos en modo rockstar Siempre que vamos de viaje así juntos, está perrón Porque como a todos relativamente nos va bien Pues como que no es que atimamos en ese sentido, ¿no? Bueno, uno de ese viaje Uno de ese viaje andaba debiendo Escaso Uno de ese viaje y hijo de nada Pero a ver, mira Solo el primer día Ajá Solo el primer día ya estaba como en menos 40 mil pesos, ¿no? Sí, sí ¡Minga tu madre! Y como dice Pipe, ya contando todo Es que si, o sea, bien te gastas como uno Yo me gasté en esa ocasión, no sé A lo mejor como unos 70, ¿no? 70 te gastaste, ¿tú crees? Sí, o sea, más del premio que ahorita van a dar Más del premio Y yo diciendo que un viajecito No, bueno, yo me gasté Yo me acuerdo que me gasté 200 dólares De pichis, varitas de Harry Potter Y a mí ni me gusta Harry Potter ¿No te gusta Harry Potter? No, güey Pero me dejé llevar Sí, estaban Ay, también compré 150 dólares Una pichis túnica Y de Slytherin Que nunca me he puesto Sí, no, la túnica, por ejemplo Yo la vi Fue como de ¿Por qué compraría esto? No, me dejé llevar Pero era un joven estúpido Pero ya, ahorita ya no hago esas mamadas El que más se gastó Yo creo que ahí fue The Hortz, ¿no? The Hortz sí se gastó Una cantidad bestial de dinero No tan O fuiste tú Yo creo que yo gasté más Pero porque yo también Pues yo te Digo, no, no, no Va a sonar muy mamón Pero pues yo tenía más Pero no en el hecho de que yo tenía más Sino que The Hortz no tenía nada O sea, ese güey estaba Oye, güey, ¿me prestas? ¿Me prestas? Sí, ese güey andaba en ceros Y menos Así menos Y me decía Oye, güey, ¿me prestas unos tenis? Y ah, ese güey De ahí salió la deuda Que yo tanto les cuento Que The Hortz no me pagaba ¿Ah, no te pagó? No, sí me pagó Pero neta Le tuvo que estar rogando, güey Le decía Güey, no es por el dinero Pero no me jodas Sé responsable Y el güey no Aparte de un buen dinero, ¿no? Sí, eran 30 y tanto Lo cagado es de que No tenía dinero, banda Entonces tenía que estar Pasando tarjetazo Este, de, de, pues De crédito Y todavía que ¿Me prestas dinero Para los tenis? Y ah, ese me Pero dije Pues es compa, ¿no? Le dije es compa Pero ya no le vuelvo A prestar dinero, la verdad No mames, güey Pero sí Lo va a decir, banda Yo con The Hortz No vuelvo a ir a un E3 O si va Que haga lo que quiera, güey No por cochino Porque sí, no mames Es un marrano El primer día Güey, banda El primer día Llegamos a nuestro cuarto Mamalón No, no es porque sea un cochino O sea, eso lo puedo tolerar Pero es que sí, gente Llegamos el primer día Y neta Donde iba a dormir yo Ya habían cosas de The Hortz En un lado Este, en la tele Al lado de la tele Ya había un puño de The Hortz En las mesas Ya habían cosas de The Hortz Y en el cuarto Donde The Hortz iba a dormir Ya habían cosas tiradas de The Hortz Hasta un Hasta en una parte No es broma Slayer está aquí No me va a dejar mentir En una ocasión Dije No me jodas Estos calzones y calcetines ¿De quién son? Sí, sí Estaban tirados Usados Usados Unos calzones Y unos calcetines Así en la mera pasada Y yo de ¿Qué? Que no, pues no Me jodan Hermenes ¡Ah, ya van a jugar! ¡Venga! ¡Ya se soltaron! A ver, venga Vámonos Recio Todos los chiquitillos A ver A ver quién cae En mi zona Yo caigo en cultivos colosales ¿Cuál es tu zona? Esa es mi zona ¿Cultivos colosales? Ahí yo caigo Ahí yo caigo Y ahí se respeta Ahí hay una estatua De hecho que dice Iván Navarrete Ahí abajito No sé si sabía Está buena esta toma Así como puedes ver Más o menos El comportamiento De los pros En qué zonas Van cayendo Sí, sí Cómo van avanzando Mira, uno sí va Muy esmoquidito Esa es mi zona Nadie cayó en cultivos A ver, vamos a ver A los pros Cómo construyen Ay, se me antojó Un pollo Así rostizado Uf A ver, vamos a ver Vamos a ver Venga, venga La arena sardiente Está difícil esta zona Ahí va, ahí va ¿Cómo editan? Sí, eso no es normal Ya ¿En qué momento Fue que Fortnite Todos ya empezaron A jugar así? ¿Qué temporada fue? Yo creo que Desde la 4, 5 Por ahí Ya había gente Que decías Bro Pero no tantos No, no tantos Como la 7 del capítulo 1 Cuando ya de momento Todos Empezaron a ser bien locos Sí, sí, sí O sea, tú estás jugando De a tranqui Y dices Ah, mira Me lo pude matar Y de la nada Te sale un albañil Y vámonos Para arriba Compa Pero estoy abajo O sea, no No te hace falta Construir Saco pico Lo reemplazo Saco copeta Lo mareo Esos cuentes Mira Han estado bien cerca Entre ellos Y no se han eliminado Es que no se ven Nosotros tenemos la ventaja De que tenemos La vista del señor ¿Les estamos haciendo Stream sniping? Sí Es lo que me estás diciendo Exactamente 5,000 puntos Ese bro 5,439 puntos Tiene Qué joda ¡Ey! No huya Hermano ¿Por qué huyen? Vámonos Vámonos Que aquí espantan Ya lo hay Ahí está arribita Ya lo vio de lejos Ya lo vio de lejos Dice Ah, ¿corriste? Y aquí ya hay pelea Y aquí ya hay sangre Aquí ya hay batalla Por fin Me gustaría escuchar Los sonidos De cómo construyen Pero pues no Porque si no Y ya Ya hermano Por tomarte el caldo Mi bro ¿Para qué se estaba tomando El caldito? High ping Envy No, yo me tiro Y me bajo Mi nadie Ya, ¿pa' qué? Si no se construye Ya es la primera vez Que intenté bajarme Así como lo hizo Ahorita el high ping Ya caíste Sí, sí, sí Según yo sí construí Y todo Pero pues no Sí me ha pasado Hoy la negra ¡17,000! ¡17,800! ¡Hala! Ah, y haciendo spam Haciendo spam, eh Sí, sí Hasta acá me llegó eso ¿Te imaginas que la siguiente Copa del mundo Así loca La ganaba un mexicano? Pues no sé Hay buen talento aquí Pero no sé qué sucede Pues te voy a ser honesto No la voy a ganar yo Me vale mal Quien la gane Ah, mira Se ve Se ve a los dos Se ve a los dos Se ve a los dos 17,000 contra 4,000 Vamos a ver si eso Tiene algo que ver O no Venga, venga, muchacho Vamos a ver si eso Si eso tiene algún impacto En teoría debería Demuestra tus agallas Aparte trae camuflaje Trae skin, cafecita Y se confunde con los ladrillos Se confunde con Exacto Nada Buena estrategia Ya, ya están dando Ya están dando Ya están dando Y que si tuvo que ver 17,000 Si tiene mucho que ver Le bajó 200 Y él nada más Le bajó 9 No, pues hermano ¿Qué pasó ahí? No, que fue Pero hasta yo le bajaba más Nah, es cierto Yo estaría abajo En este momento No esperando a que se bajara Ya, 6,000 puntitos 6,000 6,000 MTS Dark Los últimos momentos de la tormenta Es donde se ponen Es la tercera tormenta Muchachos Y se metió Se metió a la tormenta Héroe Héroe Están reñidos 5,600 Contra 6,000 puntitos Sí, sí, sí Están muy similares El androide Contra el Dark B8 Mira, este sí se ve Cómo están parejas Ya, hasta los dos Se toman un caldito Sí, al mismo tiempo A ver, vamos a ver Y le llegó Alguien más Le llegó Eso no es honor ¿Dónde está tu honor? Un buen con ese escopetazo, eh Sí, ¿dónde está tu honor? Y ya no trae calditos Ya no trae nada No, el androide ya Adiós, androide Fue un gusto, androide Sí, no Imagínate que sea un héroe ¡Héroe! ¡Dos de vida! ¡Dos de vida el androide! ¡Viene el androide! Y no fue un héroe Muy difícil eso Sí, no fue un héroe No fue un héroe Para mí lo fue Pues sí Yo creo que todos Igual todos son pro Amo Ya, ya están todos juntitos Ya están todos ahí Ya, ya, ojo ¡No! ¡En el play de acción! ¡Me lo quitaron! ¡No! Venga, Toxic Toxic es el bueno Es mi gallo Es mi gallo el Toxic, eh Sí, sí Oye, este ya duró el Dark Sí, el Dark ya duró Pero lo están ahí Lleva tres kills el Dark Entonces ya va más o menos fuerte son Se está poniendo muy violento este sujeto A mí me da miedo eso Íralo, íralo, íralo Sí, sí, sí Y ya le va a llegar Y no le disparó Se la perdonó ¿Qué? Se la perdonó Le perdonó la vida Sí, totalmente Llega a cero kills El Ghost No, Ghost Tú Ya, ya se lo están punando No, no, no El Ghost ni está haciendo nada ¿Es yo? ¿Ese soy yo? Ay, quédate en el arbusto, bro Ahí van a barrete Ahí van a barrete No, mira ¿Cómo va? ¿Cómo va? En campo abierto Como si nada Ya, ya le dispararon Le dispararon Y nos lo quitaron, güey Pues el Dark es el gallo, ¿o qué? A ver Ah, mira, 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 mira Ojo Sí, lo va a reventar A ver El Noisy Contra el Dasi Mil puntitos, güey Mi gallo No, catorce mil Catorce mil Ay, sí es cierto ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo mató? No sé cómo lo mató Se le metió a su construcción ¿Cómo lo mató? Catorce mil Como en Toy Story Ah, ese es uno pequeñito Y se voltea y boom Ya lo había encontrado Y por atrás, güey Se quedó un tiraco ¿Dónde anda mi gallo? ¿Ya murió? Toxic ya murió Ya murió, güey No lo veo Toxic es un clásico nombre, ¿no? Toxic es un clásico nombre así desde Sí, es un clásico de hardcore Desde hace un buen, sí, de hardcore Ahí está Toxic Toxic crack Ahí se ve, ahí se ve Ahí está Ya no trae vida, ya no trae vida Mi gallazo Ya está a punto de fallecer, mi bro A ver, Toxic, ¿dónde andas, mi bro? ¿Dónde anda? Te deseo lo mejor, todas las energías Ahí está, ahí estaba No Toxic crack, ¿dónde estás? No, yo creo que todavía sigue vivo Ya, Alexis No, tú Alexis, tú me caes mal No, no es cierto, mi Alexis Ya, se murió la Alexis Ahí está, mira Ese, ese Ese fue el que El que huyó del combate Huyó Le quiere tirar la estructura Muerto Uf ¿Cómo le conectó el disparo a mí, eh? Pues sí, no veo Ahí está el Toxic No, ya va a morir Toxic Va a morir Ya murió Murió La tormenta Lo, 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 lo alcanzó Sí, sí Toxic No Hola, tiene 18 mil puntos ya Aquí 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 está el héroe El héroe Muerto Sí, sí Nuevo gallo, eh Si gana Lo sigo en Twitter Diez segundos Digo, pero Te rifaste Y ya Ahí está el Javi Ahí está el Javi A ver, ¿a quién Vemos por aquí? Javi Jaipin 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 ha estado sobreviviendo, eh Sí, 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 sí Ahí está el pro Ahí está el pro Lo vas a tener que seguir un segundo Ahí está Va a ganar él ¿Mato al Jaipin? No, pues ahí en la zonita Ahí en la zonita No te, no te está rifando mucho Mi hermano La va a ganar Esa es mi apuesta, este Quedan cuatro, quedan cuatro Sí, sí Va a ganar, va a ganar, va a ganar Va a ganar, va a ganar A ver, Timbers follow No, yo No, llevo una kill el Timbers follow Pero Lleva siete ¿Qué? Ahí está el Timbers Lo agarró por la espalda ¡Oh! 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 ¡Ganó el Timbers! Ah, no, no, no Todavía no Queda uno, queda uno Queda uno Yo creo que sí se la reventa Ya, se la reventaron Se la reventaron ¡Hala! ¿Viste? ¡Plot twist! ¡Plot twist! ¡Ganó alguien que ni vimos en toda la... ¡Ay! ¡Vamos a seis! Con diez mil novecientos cuarenta y seis Seis kills El I Ah, ese soy yo Ese soy yo Es una Es un anagrama de Iván Ese nombre ¡Ese es todo, amigos! ¡Ese es todo, amigos!